En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Zoológico de Morelia y el Parque 150 permitirán la entrada gratuita a los infantes este 30 de abril en el marco del Día del Niño. El Parque Benito Juárez tendrá exhibiciones y permitirá fotografiarse con el oso polar, el león y el lobo marino. Asimismo, los jugadores de Monarcas Morelia estarán dando autógrafos. Tendremos alrededor de entre 3.000 y 6.000 niños aquí y en el cual daremos inicio con el darles de entrada la entrada gratis. Todos los atractivos del Zoológico también serán de manera gratuita para ellos el día martes 30 de abril. Y además el Zoológico ha preparado diferentes actividades. Las actividades comenzarán a las 11 horas y terminarán a las 17 horas. Zabala Mondragón dijo que se tienen preparadas sorpresas para los niños como pelotas y dulces. De 11.30 a las 12 habrá manejo y la alimentación de dos tiburones gata que tenemos en el acuario. De las 12 horas a las 12.30 tendremos contacto animal en el Teatro Monarca. Ahí será con especies que hemos venido trabajando y será abierta también para todos los niños. Tendremos de 12.30 a 1.30 en el Zoológico Infantil fotografías con distintas especies. De la 1 a la 1.30 será el enriquecimiento con yupi, o sea, se va a darle ahí su manejo también a la osa polar para que lo admiren, lo vean. Jaime Vallejo Gracia, jefe del departamento del Parque 150, dijo que se invitarán a los niños de las casas hogares Gertutris, Boca Negra, Casa Morelia y la del Buen Pastor. Nos estarán acompañando para a las 10.30 de la mañana iniciaremos con la inauguración de la tirolesa y del puente colgante, un atractivo con el que no se contaba bien en el 150. Los directores coincidieron que el 30 de abril será un día dedicado para que los niños se la pasen bien. Ambos parques estarán realizando diversas actividades para festejar a los niños más pequeños. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.